Hola, soy Antonio, soy nacido en la Ciudad de México. Mi experiencia con la fe católica es de que desde pequeño mi familia me inculcó a ir a la iglesia y pues bueno, poco a poco yo creo que fui incrementando la fe y el conocimiento acerca de la religión católica y desde entonces poco a poco nos estamos envolviendo mi familia y yo y estamos aprendiendo cada vez más el poder que tiene la fe y lo mucho que nos ayuda es estar conectados con la iglesia de igual manera incrementa nuestra fe y sobre todo yo creo que nos ayuda mucho a ser más humanos y creer más en Dios y estar apegados a la iglesia y estar unidos sobre todo con ese poder tanto con la gente que está a nuestro alrededor con la iglesia y con nuestra familia sobre todo y muchas gracias 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 gracias